Bueno, cuerpo pesado ¡Uf! ¡Tiraseta! ¿En serio? Y es el de tiempo lucha, ¿eh? Sí, una paga demoledora Eh, no sé si me mate, ¿eh? No, no, mañana De paso, ¿eh? Todavía más tres de defensa A ver si ¡Uf! ¡Vamos, voy a jugar! ¡No! ¡Le tiré terremoto! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Le tiré terremoto! ¡No me lo creo! Recurrente Diez Creo que ahora me va a bajar Ocho o cinco de vida Y encima Tengo el seguro de habilidad ¿Para que vea ese Pokémon Luna? ¡Uf! Me quita otro diez de vida No puede ser posible, ¿eh? Otro diez Ya estoy a tope de velocidad De defensa Supongo No, esta vez ya me quito ocho de vida Sí, ya estoy a tope de defensa ¡Uf! ¡Poncelete adoro! Pero no sirve O sea, tiré terremoto Por un Grave error Vamos a ver si tenemos suerte No, no tengo suerte No tengo suerte Me ha traído otro recurrente Está siendo recurrente Lican Rock Quería este Lican Rock Tucano Vamos a matar a Lican Rock Bueno, ese tiro Rocafilada No me la voy a jugar con Y me asieta la Rocafilada O sea Este lobo siempre asieta la Rocafilada Crítico y todo Bien, pues Rimbombi ¿Por qué sacas a Rimbombi Enfrente del Lican Rock? Bueno Tú desires, ¿no? Zumbido Y me baja la defensa especial Aún así Uf, tiene la banda ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Vamos! Venga, Balanchas No me la voy a jugar con otra Rocafilada Besodrenaje No, no me matas Ni de besos Ni de besos Ni de besos Ni de besos Bien, Lican Rock Tú puedes ¿Qué asco? Sí Es que es